Chiquilla En una tarde del otro día yo conocí a una chiquilla Movía toda su caderita al escuchar a esta cumbia mía Desde ese día salí con ella, enamorado yo me quedé Por su cuerpito de botella, enamorado vivo de ella Yo no sé si ella me quiere, pero yo no sé si ella me adora Pues mi corazón está por ella que se devora Yo no sé si ella me quiere, pero yo no sé si ella me adora Pues mi corazón está por ella que se devora Chiquilla En una tarde del otro día yo conocí a una chiquilla Movía toda su caderita al escuchar a esta cumbia mía Desde ese día salí con ella, enamorado yo me quedé Por su cuerpito de botella, enamorado vivo de ella Yo no sé si ella me quiere, pero yo no sé si ella me adora Pues mi corazón está por ella que se devora Yo no sé si ella me quiere, pero yo no sé si ella me adora Pues mi corazón está por ella que se devora Fui en hacerlos, ένα solo de los seguidores Yo no sé si ella me ama Y yo no sé si ella me merece Y ella le笑ió Y yo no sé si ella me ama Y yo no sé si ella me ama Yo no sé si ella me quiere pero yo no sé si ella me adora Pues mi corazón está por ella que se devora Yo no sé si ella me quiere pero yo no sé si ella me adora Pues mi corazón está por ella que se devora